Que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, felicidad, 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 felicidad. Yo los veo los muchachos bonitos a ustedes, hombre, muchas gracias. ¿Qué significado tiene este cumpleaños para ti? Fíjate que en cuanto más uno envejece, más valoras el factor tiempo, más valoras los bonitos momentos, la tener salud, las buenas amistades, uno valora cada vez más los proyectos hermosos. Tengo la fortuna de estar ahora con Perfume de Gardenia en teatro, empezar un nuevo proyecto, justamente vengo aquí con la producción del señor Nacho Sada, empezaremos ya en 10 días a grabaciones, muy bendecido mi hermano. ¿Cómo se hace este cumpleaños de este año? Un balance, mi hijo, hermoso todo. Trato de ser muy agradecido porque de verdad que hay que disfrutar todo, a veces también momentos difíciles, uno también tiene que valorarlos y aprender de ellos para cuando vengan momentos de calma, uno valore también esa parte. Un balance extraordinario, tengo salud, bendito Dios, tengo a mi familia, tengo muchos amigos muy queridos, tengo un equipo de trabajo muy comprometido, tengo trabajo, amo lo que hago, bendecido en general. ¿De algún momento has tenido un tema con la edad, o sea, con las fechas de los disfrutados? No, al contrario, yo creo que el tema es con no tener salud, eso es lo más importante. ¿Cómo ha sido este caminar, David? ¿Cómo ha sido este caminar con muchos éxitos, muchas cosas que te has propuesto y las has logrado? Ha sido profesionalmente y personalmente bien bonito en todos los sentidos, siempre le daré el crédito a mis productores que confían en mí para algún proyecto, ya se va construyendo otra vez después con la dirección de escena, con mis compañeros, con el elenco. Una disculpa, mi hijo, ¿cómo estás, perro? David, estas acturas, ¿cuál sería el mejor regalo que puedes recibir? Salud y el cariño de mi público y en esta ocasión de mis jefes, en esta ocasión ha sido el hermoso Nachito Sada y Toño Arbizu que me han dado este protagónico, que empezamos grabaciones. No puede pedir uno un regalo más hermoso que ese. ¿En el amor, en el amor? ¿Perdón, mi hermano? ¿En el amor? ¿En el amor? No, no me falta. Soy muy afortunado. ¿Una buena pareja ya, David? ¿Perdón? ¿Una buena pareja, la chule, podría ser él? ¡Ah! ¡Hala, linda! Ya me robaste un beso, va, cabrón. Sabe mucho, mi compadre, ¿verdad? Oye, David, finalmente, ¿cuántos años cumples y se puede saber, mi rey? ¿Cuántos le calculas? ¡Unos! ¡Verdad! ¡Ay, qué chiquita hermosa! Que si tienes que felicitarme, bonita, dísela. ¡Sí, felicitarme! ¡Ah! ¡El regalo, el regalo! ¡No seas, verdad! ¡Ah, mira, siempre viene la compañera con mi rey! ¿Qué tal difícil ha sido a lo largo de los años? A ver, ¿el quinto piso, David, o qué onda? Sí, mi hermano, sí, pero el quinto piso, pero me siento como en el octavo. ¡Pero como los buenos vinos, David! Digo, como los buenos vinos, sí, como los buenos vinos, me siento pleno y pues un poquito con más sabiduría. ¿Vino dulce, vino esponjoso? ¿Cómo sería? ¿Quesitos? Sí, ahorita justamente me está esperando Lina para celebrar y mi manager, Jesús Gutiérrez. Vamos a ir a comer y hay mucho que agradecer. Y si Ana no te va a felicitar a celebrar, ella la veo mañana en el teatro, seguro hay un abrazo ahí bien bonito. Me gusta verla. Te preguntaba que a lo largo de los años cómo ha sido mantener en discreción como la vida privada, la vida amorosa. Siempre ha sido así y creo que es difícil a veces. Pues, mira, no es de que, ah, que el misterio, nada, pero sí me gusta mantener ciertas cosas pues para mí. Creo que el público es muy bonita de mantener una relación de gran respeto con el público a través de mi trabajo, de mis personajes. Y mi vida personal pues tampoco es de que, ah, le escondo ni nada, pero guardo momentos para mí, para, pues, para la niña con la que esté saliendo, con la mujer con la que esté saliendo. Y eso lo disfruto y también lo agradece casi siempre. Oye, David, a mí se nota la, digamos, el buen momento que estás pasando, ¿no? Físicamente se te ve muy tranquilo, muy relajado. Quiere decir que, pues, las cosas están marchando de buena manera. Gracias, mi Edén. Gracias. Pues, sí, un poquito es el reflejo de tu estado anímico, de tus emociones, de que estás feliz profesionalmente. Estoy muy, estoy pasando por un gran momento, gracias a Dios, te decía, pues, en la parte profesional con la obra de teatro, un proyecto importantísimo de Omar Suárez, que gracias a Dios la gente sale feliz. ¿Ya la vieron todos? Ya. Tenemos función especial con los strippers, nos dijo Omar Suárez. Ah, no, puros vatos bien calotes. Sí, o sea, calotes. Oye, David, pero las bailarinas. También, de todo. Bueno, eso me las mandas. Oye, David, y de pronto también, como apoyar en el caso de una mujer como Araceli, que ella ha hablado precisamente de que sus hijos, pues, en su momento, ella en estos momentos no quiere exhibirlos, ni ellos tampoco quieren estar en este medio, y que de pronto, pues, obviamente, se han visto envueltos en sacarlos a la luz. Es una postura muy respetable de Araceli. Ella, que más que nada conoce a sus bebitos, a sus hijos, que tengo la oportunidad también de conocer, y les tengo un gran cariño. Y es muy respetable su postura, mi hermano. Protección, sobre todo, sobre todo como mamá. Pues, felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, y espero que llevárnoslos a la Ribera Nayarita pronto. Ah. Ya estaríamos grabando a partir de noviembre. Ojalá que organicemos un viaje y nos acompañen. David, ¿cuántos fans piden de regalo de cuando otro video? Tengo uno muy rudo, mi bro. Bueno, tengo varios muy rudos ahí, y yo se los hago llegar. Eso. Los quiero. Gracias, David. Felicidades.